Y me gustaría anunciar Y me gustaría anunciar con orgullo la llegada de un nuevo miembro a la supermanada de superpanitas Y no me refiero a otro que al panita MauroLogic996 Muchas gracias por unirte con nosotros mi papu Igual que le agradezco a mi buen Miula Paraguayo que vuelva con nosotros Y la incorporación nuevamente de una arañita, la arañita JesusFax Muchas gracias a vosotros papus y a los que vais mes a mes renovando Muchísimas gracias por el apoyo, mil gracias bros Este saludazo es para vosotros Y quisiera darle las gracias por el apoyo a todos los miembros del canal Ya sean del nivel superpanita, araña o JesusFax Muchas gracias por el apoyo que me brindáis panitas Siempre he dicho que vosotros la comunidad es la principal y casi única razón por la que yo todavía esté aquí Así que como siempre muchas gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño incondicional Este saludazo va para vosotros mis bros Os llevo aquí Hola a todos mis bros and sisters Bienvenidos al partido de despedida de la Dream Cup Ojito contra un panita peruano Supasta Un saludo a todo el pueblo peruano que veo las noticias y están pasando momentos así un poco convulsos Yo no entiendo de política, no sé qué Pero veo que están un poco así Toda mi fuerza con ellos Ojo, una base japo Con los franceses y con Mikael No podía ser de otra manera Nos vamos a despedir de la Dream Cup gente con el team meta holandés Y como había muchos huecos por rellenar he intentado introducir también a los suecos O sea, vamos con un dos en uno Holandeses y suecos unidos Y sí, dos demandes por cero ¿Qué puedo hacerle? Dos demandes por cero A ver Nada, aquí ya pasa Mikael le quita cosas a Levin así que va a meter pase Supongo que adelantará el Tachibana y Colasso Porque tengo a Doleman Mucho holandés nuevo, mucha huevada Pero Doleman de cofre O sea, Doleman o el viejo Next Dream o el de cofre Me han sacado un buen Doleman El meta alemán necesita un portero O sea, holandés Es un buen meta No está mal el divertido, pero coño el portero Es lo más importante Ojo Ojo, se gusta, me quita Yo voy a entrar al duelo contra ese Si ese es un cojo Bueno, este también Mi Stiggin Tengo dos Stiggin en el campo Por eso que ocurre Se me ha bugueado Tengo Stiggin fase normal Y Stiggin su pasajayin Le voy a hacer la entrada Por momentum Aunque todos sabemos Que va a meter pase Pero yo me aferro a mi Dios Nada, y aquí ya nos vamos a la mierda Ya es que es difícil Está difícil A ver, tengo mucho jugador Next Dream Desde el año de los faraones Tengo mucho Next Dream olvidado Y nada, papus Este es el... Yo jugaré los siete partidos Creo que la recompensa Es por jugar siete partidos Yo no voy a ni acabar La Dream Cup en realidad Me vale un poco de verga Ya he probado esto He hueveado Pero no tengo más ganas De jugar todos los partidos Así que Creo que me palmearé Las recompensas Y ya está ¿Qué haces, huevón? Pase blanco Tenías que haber hecho Recepción, tiro y ya Mi bro Recepción, tiro y ya A ver qué podemos hacer Con el balón Aquí nos ha perdonado un gol Nos ha perdonado un gol Vale, Stiggin su pasajayin Vale, le quitamos una Bien Bien, podemos hacer regate Con Stiggin su pasajayin Ya os digo Tengo dos Stiggin Y la pared me parece Que este no lo hace con Brian Le hace con Con el otro Stiggin la pared Vale, no ha habido Renegi grosero ¿Qué podemos hacer? Porque sus defensas Dan miedo Sus defensas, bro A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ojo, bro Hemos puesto el flow ahí Misugito ya está buscando el balón, bro A ver, demuéstreme De que eres capaz, Brian Están tus dos hermanos Stiggin mirándote Los dos, eh Están los dos Stiggin mirándote Le podrían haber puesto el doble molino Joder, para chutar Que tiene más momentum Chutamos desde fuera del área Nah, la va a parar con la Leodick, bro La va a parar al chienemigo de Nojapo La va a parar con el Nepe, bro Con la Happy La va a parar con la Happy Nah, bro A ver, Renegi Bendíceme Bendíceme Nah, no ha usado ni el fuerte, bro No ha usado ni el fuerte Imagínate Va muy inflado ese Ken Contra Nojapo Va muy fuerte Va, ahora nos va a matar Nos va a matar Uff Doleman Doleman, gracias Vale, vale, vale Vamos con el rastal jameicano sueco Este se pone en las rastas Como jugamos con meta holandés Se ha puesto rastas Vale Yo pensaba que tú pensabas Puedo hacer regate y pase Pero igual me hace entrada Esto es una batalla de intelectos Le voy a hacer la pared Que es lo que más momentum tiene Una batalla de intelectos Cabrón, me lo he adivinado La batalla de intelectos Tenía que haber hecho regate Y pase a Levin Creo que era Pero pensé que no iba a hacer entrada Yo pensaba que tú pensabas ¡Fora juego! ¡Ojo! Vale, dos fuera de juego seguido Grande, papu Vale Tengo que sacar de un modo Para que alguien que quite técnica Se oque contra Masao O contra no sé quién Es que está difícil Está difícil Es que está tan difícil Que no sé ni qué hacer A ver Recupérate Stigin No, ya no vale verga, bro Ya no Quería recuperar Stigin Vale, vamos de nuevo Voy a volver a hacer la pared A ver si me la cambia Y me hace una entrada Voy a volver a hacer la pared A ver si me cambia Y me hace una entrada Y toda la banda libre Toda la banda libre Como la entrada Porque podría hacer lo mismo A lo mejor piensa en la entrada ¡Bien! ¡Bien! ¡Puto juego! ¡Puto juego! Bueno, está bien Te perdono, juego Te perdono Vamos, Levin Levin Vale Hemos probado con Con Brian y Leo Dick Probamos con Levin De Brian se ha reído Porque no usan ni la técnica buena Ken O sea, el Ken de Brian se ha reído Vamos a probar con Levin Que también Le pueden haber puesto un tiro nuevo A este puto Levin Vale, quitamos Una técnica intrascendente Ahora mira, al menos Mira, ni fútbol extremo, bro Ni fútbol extremo Es que este Ken es súper bueno Contra no, Japo Incluso a los Japos También les puede parar Este Ken es el porteo De momento, gente Vale ¿Stigin? Ah, era difícil Había que intentarlo Era difícil Era muy difícil Pero bueno ¡Jo! Estamos vivos todavía Con el puto Doleman No me lo creo Con el puto Doleman Lo que os digo, gente Si veis, es un buen meta Tiene sus cosas Pero le falta Lo que yo creo Que es más importante El portero Si el pana quiere Me hace El playmaker ese Con Mikael Se la pasa el Tachi Y asesina a Doleman Pero es que vamos De tres maneras diferentes Pero bueno Vamos a continuar Con humildad Que está ahí No sé qué hacer Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Tengo una banda en extreme Ahí que da pena La banda en extreme Voy a cambiarlos así Para tener al menos Un cojo en cada banda Porque dejarlo Los dos cojos En la misma banda Es un poco efe Vale Estoy jugando Con los tres hermanos Creeport Los tres Los trillizos Creeport Vale Sacamos nosotros Podemos quitar Una técnica Este quitaba técnica O no sé qué hacía No, no Era Levin Mierda Levin Se fue para arriba Mierda Levin Tenías que haber chocado Tú contra Napo Levin Bueno Ya le hemos regalado Un gol al pana Le hemos regalado Un gol Le hemos regalado Un gol Un golito Para ti Mi bro Bueno Esto era lo mejor Que podía pasar Le recuperé a Stigin Era lo único Lo mejor Que podía pasar Ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada Estaban mi delantero Estaban fuera de juego No sabía qué hacer Oye Al menos Mira Al menos El Leodic Ha salido de ahí Leodic Cointer Auto algo Auto univergas Auto univergas Bro Ay mierda Ya está Ya está Ya está Es que no puedo Doleman bro Doleman ¿Dónde vas con Doleman? No debería haber puesto Doleman Por muy Meta holandés que sea Doleman No bro Doleman next dream Vete a la mierda Doleman Mi única opción es Gentile Con la autointer Pase del mono Tiene poco momentum Gentile Nah ya está Ya está Aquí cague Doleman Que te vaya bien Mi bro Se la va a pasar Al Tachi Y se finita Yo creo que Yo creo que Todos sus jugadores Son FAs Delanteros Le marcan a Doleman Pero desde fuera del área Anda Misaki secreto Un Misaki salvaje apareció Fútbol extremo Sí Bueno Como si necesitara Fútbol extremo Para marcar a Misaki Como si lo necesitara Vale Estoy haciendo lo que puedo Mi gente Estoy haciendo lo que puedo Pero vamos a ver Starch Oh vaya vaya Starch Oh vaya vaya Que ha hecho el flecha Vaya vaya Doleman Dar al palo No le dio al palo Nada imposible Con este portero No Para que un meta Sea cerrado Tiene que haber Un portero No va a haber nunca Meta de sueco Full Si no hay un portero No sacan a A Froderich O Algún sueco Que venga del Ikea De portero Mientras no haya portero No existe el meta El único meta así Tal es el Japo Obviamente Y el alemán Y quizá algún día El español Porque está Callus Yo que sé Vale Esta es la que yo quería Pero quería quitarle La Inter Quería quitarle La Inter Vale Vamos a hacerle Danza a Aurora Le bailamos Vamos a bailarle A Napo Vamos a bailarle Mira como te baila Si no rebota Mira como te bailo El problema Es que hacer ahora Con el balón El problema Más que cosa Hacer ahora Con el balón Quería solo uno A ver Aquí tengo que adivinar Primero el regate Y el segundo Que Me hará doble Inter Me hará doble Inter Voy a ver Si me hace doble Inter Primero vale El problema Es el mono Este Ahora El monito Mierda Me ha adivinado Bro Me ha adivinado Joder Es que otro ¿Por qué sacan A doleman De cofre Bro He sacado Un doleman Aunque sea Regulero Pero joder Un portero De cada En cada aniversario Debería haber Un portero De cada Nacionalidad Nuevo Juego Bello Juego De pases Yo creo Que si chuta A ver Que va a hacer Gente Mira que diferencia De stats Bro Que diferencia De stats Voy a hacer La entrada Impetuosa Que tiene mucho Impetu Brolin Vale Nada El 2-0 Gente Sería el 2-0 Doleman No puede parar A ninguno De su equipo Pero a ninguno Bro Igual me chuta Con Ken Y hasta remarca Con Ken Ya os digo Y estos huevones Nunca van a sacar Un doleman Superfez Un doleman Fuerte Nada Me va Va a tener Tu doleman Gacha De por vida Doleman Gacha Doleman Genérico Doleman Que no le para Ni las mierdas Yo siempre lo digo En un juego Así Gacha El mejor jugador No tiene por qué ser Tsubasa O Genzo Siempre el protagonista Puede ser Va por momentos En este momento El mejor es Sakaki Por decir algo Y ahora llega un momento Que el mejor es Federic O el mejor Van cambiando Para que haya alternativas Haya variedad Pero no En Capitán Tsubasa Son Tsubasa Mikael Y Schneider Y cuando viene Genzo Que se rompe todo Así no Va a haber metas variadas Así nunca habrá Metas variadas Vale Ya no se han fundado Dos Sky Alphas Ya ¿Le va a quitar la Inter Algún día Mi bro? Hombre Por fin le quitaste la Inter Mi bro Vale Voy a probar una cosa Voy a intentar Anular A sus jugadores Con Autorinter Igual hasta me la cortan No lo se Vamos a probar Entramos contra Mikael 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 No Misugi No Misugi No No Misugi No Vale El primero me lo se Y el segundo que Le voy a hacer Pared Esta vez le voy a hacer La pared Vale Esto era fácil Y el Misugi Yo pensaba Que tu pensabas 50% Bueno Está guapo Regate este Ojo No rebotes Vale Tenemos una oportunidad Al menos De chutarle Porque ya hemos perdido Pero le chutarle Vamos a Chibutarle Le chuto con esta gente Con el Stiggin Supa Saiyajin El Stiggin rubio Que raro El Stiggin con el pelo rubio Gente Le chuto Ya me vale verga Le chuto ya No se si Tengo a fútbol extremo Igual la para Porque azul No japo Yo creo que la para A ver El Stiggin Animación Mamadísima Este tiro está guapísima La animación A ver Ken La va a parar Con el Nepre otra vez El bloqueje bueno Sin púl por el extremo Con el bloqueje El puño Un buen A ver Ojito Stiggin Que todavía En serio Le pueden marcar Me hubiera gustado Ver la vara en este tiro Para tener una referencia En serio Le puede marcar Stiggin todavía Estos porteros nuevos Stiggin Supasa Yajin Ojito Mi rey Ojito Buen partido Bro Ha sido un buen partido Suerte Has tenido De que usara Dole mierda Madre mía Con Dole manes Y con uno menos Pero bueno Y nada gente Digo Yo jugaré La drink Para la recompensa En los 7 partidos Me valen La verdad Y nada Mis papus Si os ha gustado Esta bella saga Este bello arco De ir probando Metas y webeando No lo dudéis Darle like Suscribiros Y hasta la próxima Y ahora que llega diciembre Y entramos en pleno aniversario Que mejor manera de entrar De la mano de AppGallery Y de sus cuponazos descuento Y es que durante todo el mes de diciembre Vamos a seguir disfrutando De un 10% de reembolso En puntos Huawei Para que futuras compras Nos sigan saliendo más baratas O incluso gratis Además de poder reclamar Dos cupones a la semana Uno de 18 euros de descuento Por compras superiores A 94 euros con 99 Y otro en el que te ahorras 8 eurazos Si tu compra es superior A 47 euros con 99 Así que si efectúas Una compra de 50 euros o superior Podrás reclamar el cupón De 18 euros Y si lo haces de 10 euros o más Podrás reclamar el cupón De 8 euros de descuento Ahorrando más de 26 euros Y recordad una vez más Que lo podéis hacer semanalmente Y como siempre os dejaré Los links y los enlaces A estos cupones Aquí en la descripción De este vídeo Así que ya lo sabéis Papus Felices fiestas Y feliz aniversario Con App Gallery Felices fiestas Panitas